Las víctimas primeras de la degradación de la guerra son quienes tienen el oficio de la guerra. Sufren en su espíritu y adoptan una senda de vida que les priva de las bondades que normalmente una persona encuentra en la sociedad y en la familia. Debemos llegar a un punto en el cual encontremos una solución laboral para todo desmovilizado que quiera trabajar. El factor más importante es el compromiso que hemos visto de parte de autoridades locales y del sector privado. Es precisamente la alianza de varios actores los que han logrado generar un proyecto fuerte y sobre todo sostenible. Yo creo que el principal aporte es algo que intentaba decir ahora y es venciendo los miedos. Una de las cosas que nos ha traído este largo conflicto es que no conocemos del otro y le tenemos miedo y desconfianza. Y detrás de eso hay una gran tarea de reconciliación en este país. Nosotros al lograr que los empresarios conozcan a los desmovilizados y empiecen a darle empleo y los desmovilizados se enruten por esa vía y empiecen a crear espacios y ser aceptados en la sociedad, eso es fundamental porque abre una esperanza. Yo en el conversatorio que hacía ahora por eso les preguntaba, ¿creen que es posible la paz? Porque eso es un ejercicio que debían hacer los medios de comunicación, preguntarle a ver cuánta gente en este país cree que es posible la paz. Pero ellos, cuando dicen que sí, es porque tienen la opción de haber conocido el conflicto o alguien del conflicto ahí a la mano. Entonces no es una respuesta retórica. Es, repito, una vez se suscriba el acuerdo de paz, este problema de la inserción laboral de los desmovilizados pasa a ser el problema principal del país. Es cumplir en parte una vieja aspiración y es que yo que soy desmovilizado del 91, desde la guerrilla, me desmovilicé pero nunca he dejado de añorar un cambio y una transformación, en últimas una revolución. Entonces cuando uno logra hacer cosas que sirven, que son útiles para las personas, para el país, para la empresa, para las organizaciones, creo que voy en ese camino de encontrar soluciones para este desmierde de mundo. Por eso felicito a todos, les agradezco a las entidades que se han comprometido en este proceso, felicito a los trabajadores, a las personas que lo han gestado y los insto a seguir haciendo este gran aporte a la paz del país. Muchas gracias.